Laura Flores sigue la tendencia de los cortes de cabello para este 2022. Luego de que Laura Flores tuvo que bajarse de un avión por estar expuesta a la COVID-19, la actriz está estrenando un nuevo look, una nueva imagen muy al estilo de Carmen Muñoz, quien recientemente regresó a formar parte de Televisa. Con una fotografía publicada en su cuenta oficial de Instagram, Laura reveló que le hizo caso a las tendencias de cabello en este 2022 y optó por un corte pixi. Aunque dicho corte ya tiene unos años de moda, este año regresa con todo entre las famosas como la también cantante, quien además se quitó unos años de encima con esta decisión. Recordemos que actrices internacionales, tales como Anja Tabá y Emma Watton, también han lucido el corte pixi, motivo por el cual continuó posicionándose en las tendencias. Y aunque poco a poco se ha ido modificando, sigue siendo el favorito de muchas. Sin duda, Laura Flores luce espectacular con este cambio de imagen y sus fans la han llenado de comentarios cargados de cariño y piropos, además de pedirle que les recomiende a su estilista.